Capo Bantong Tu bani bani, mueve el bani bani Tu bani bani, tu gran bani bani Tu bani bani, no vi un bani bani Tu bani bani, tu bani bani Yo quiero verte bailar Y con mi flow hacerte sudar Esta noche nos vamos a soltar Tu y yo mami, nadie lo sabrá Tu novio no se enterará Lo que hagamos hoy quedará entre dos Mmm, solo entre los dos Déjate de baja y bájate el calzón Tu bani bani, mueve el bani bani Tu bani bani, tu gran bani bani Tu bani bani, mueve el bani bani Tu bani bani, tu bani bani Mmm, que rico amor Déjate de baja y bájate el calzón Dame, yo te doy a ti por siempre amor Te daré mi flow Tu novio no se enterará Lo que hagamos hoy quedará entre dos Mmm, solo entre los dos Déjate de baja y vamos al calzón Mmm, tu bani bani, mueve el bani bani Tu bani bani, tu gran bani bani Tu bani bani, move you bani bani Tu bani bani, tu bani bani Tu bani bani, move you bani bani Tu bani bani, move you bani bani Tu bani bani, mueve el bani bani Tu bani bani, tu bani bani Tu bani bani, mueve el bani, tu bani bani Tu gran bunny bunny, tu bunny bunny, muy bunny bunny Tu bunny bunny, tu bunny bunny Yo quiero verte bailar, y con mi flow hacerte sudar Esta noche nos vamos a soltar, tu y yo mami, nadie lo sabrá Tu novio no se enterará, lo que hagamos hoy quedará entre dos Mmm, solo entre los dos, déjate de baja y bájate el calzón Tu bunny bunny, mueve el bunny bunny Tu bunny bunny, tu gran bunny bunny Tu bunny bunny, mueve el bunny bunny Tu bunny bunny, tu bunny bunny Mmm, que rico amor, déjate de baja y bájate el calzón Dame, yo te doy a ti, por siempre amor, te daré mi flow Tu novio no se enterará, lo que hagamos hoy quedará entre dos